Senti 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 Que en un Estado de exclusión, no hay igualdad ni le habrá Senti Senti Para ser Senti Senti Nunca más lo vencerán, porque nadie asume el racismo impune que hace la escala social. Sentí, con la arrogancia por los pobres te vi avalar y festejar. Sentí, la aplicación de la doctrina criminal de Chocobar. Sentí, ahora que sos un desempleado y un pobre más popular. Que no seas tú, el que va a correr, que no seas tú, el que va a perder. Que no seas tú, el que va a correr, que no seas tú, el que va a perder. Como el maldecido por haber nacido en un barrio marginal. Que será abatido en práctica de tiro de un sicario policial. Sentí, criminalizan la pobreza para aplicar la ley marcial.